¡Aquí está fuerte al cielo de los alegrados! También un buen enemigo, un amado salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Ay, esto me ha servido, el digno pecador, me salgo y hoy me guarda para ti. Me salta del pecado, me guarda de saltar, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, el consuelo, mi tristeza, le grita todo al paz, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me faltará, jamás me dejará, de mi fuerte y poderoso protector. Que el mundo me separó y de la bandera, para consagrar mi vida ante Dios. Si el mundo me despediré, yo sufro de pasión, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria te asegura, siempre lo grita todo, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo mi cuerpo volverá, y este rato me separa a un hogar. En la casa de mi Padre nació en el ciudad, donde quien creyente con el divinidad. Llegando de la gloria, ningún pesar tendré, porque traeré su rocio siempre a mí. Aleluya, con los santos redimidos, los gozosos cantaré, que a mi esposa Cristo ha hecho para mí. Llegando de la gloria, ningún pesar tendré, porque traeré su rostro siempre a mí. Aleluya, con los santos redimidos, los gozosos cantaré, que a mi esposa Cristo ha hecho para mí. Llegando de la gloria, que a mi esposa Cristo ha hecho para mí.